Uy, anoche estuvo todo bueno, bastante comida, uff, pero ahora hay que ir a tirar lo que comimos anoche Ya, vamos a correr ¿Y ustedes ya corrieron el día 25? Esto es mi castigo por haber comido mucho anoche 24 Feliz Navidad a todos, Merry Christmas, everyone Y hoy tengo que sacar esas 10.000 calorías que comí anoche a quemarlas Es un día espectacular, como ya lo vieron al principio del video Mucha negrina, y aquí arriba, más solecito Esta es una tradición que tengo siempre el día 24 De correr, sea la distancia que sea, sea el tiempo que sea El chiste es salir y disfrutar la naturaleza Yo no sé si ustedes hacen lo mismo, pero a mí me encanta este día Porque es como el día primero, es volver a nacer Y nuevas metas, nuevo todo, nueva energía Aunque al principio de esta semana Chequen esto Pensé que algo hubiera pasado a mi tobillo izquierdo Y ya me andaba preocupando demasiado Pero son cosas que pasan por un día, un rato Me tuve que regresar Y aquí estoy como nuevo Como nuevo, otra vez Así de que vamos a gozar este día Y chequen este pequeño resumen que hice De todo el año No es mucho, pero es lo que alcancé a hacer Y nuevas metas para este nuevo que viene Vamos a darle hoy unas cuantas millas No es mucho, no es mucho No es mucho, no es mucho, no es mucho No es mucho, no es mucho, no es mucho No es mucho, no es mucho, no es mucho, no es mucho día Roxy Ann tiene algo que es mágico o será porque ya corrí varias millas y ando super super high probablemente es eso no estoy listo para volver a la oscuridad no, pero ni modo seguir corriendo todo el día, allá vamos de nuevo anoche ya siento que comí como 5000 calorías y todavía sigo bebiendo como 4999 no, hoy fueron 8 millas y media queda una semana una semana para que termine el año así de que lo que no hicieron lo que tengan pendiente háganlo no lo dejen para el otro año y esperemos que este año primer día del año que viene corramos en grupo el otro año no pudimos correr estuvo super super nevado no pudimos llegar a la zona donde tenemos que llegar así que nuevo año esperamos que todo empiece bien muchos saludos a todos cuídense mucho suscríbanse como ya saben ya somos más hasta la vista chao y diviértanse mucho